Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llegó hoy Tú, tú eres el primer y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te olvides si no estás conmigo Despacito, quiero descansarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Quiero hacer en tu cuerpo tus manos gritos Sube, 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 sube Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu rito Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami estoy cantidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, empezamos el viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza ¡Suscríbete al canal!